Muchísimas gracias, Yeryan, y a toda la gente que ha estado con nosotros. A propósito, es que en el día de ayer precisamente tratamos esto, que hablábamos en el momento, hace unos minutos, con Robert Frías, representante del ADP, y toda esta locura, llegando al punto de, no sé si el término sea muy feo, pero es una aberración, señores. No me cabe en la cabeza, no puedo entender, no puedo digerir. Quisiera estar en los pensamientos, tanto del señor ministro, como de la señora Raquel, que encabeza el gabinete de salud. El ministro de salud, que en un momento dijo que sí, que teníamos las condiciones. De que nosotros tenemos las condiciones, valga la redundancia, para el inicio del año escolar en la República Dominicana. O sea, un inicio de año, que le quedan cuatro semanas. Cuando tú pones esto sobre la mesa, cuando tú pones este panorama, en un momento de pandemia, en un momento donde en la República Dominicana hay expertos en el tema, que están sugiriendo que se cierra Santo Domingo, por el nivel de contagios que hay, por el brote que ha ocurrido en la principal ciudad de nuestro país. Señores, ¿qué es lo que pasa por la cabeza de un representante de una institución, de una de las principales instituciones del Estado, que tiene que ver con el sector educación? Con el sector que forma a los niños y niñas. A nuestro futuro, porque los niños son el futuro de las sociedades. Poner a estos muchachos en riesgo, en un nivel de vulnerabilidad, de que se trasladen a los centros educativos, cuando él sabe que es totalmente falso eso que él dice, del establecimiento de un protocolo para cumplir con las normas sanitarias que tienen que ver con la contaminación del COVID. La verdad es que ser muy cínico es la palabra. Para usted decirle a un pueblo donde hay medios de comunicación, donde hay redes, donde la información fluye de manera constante, usted decirle que va a tener un protocolo de que cada media hora se van a limpiar las escuelas. Donde usted sabe, señor ministro, señora Raquel, que los centros educativos no tienen ni las condiciones de estructura por el tema de que no se le ha dado mantenimiento durante todo este tiempo que estuvieron cerradas. Que se debió de aprovechar. Posiblemente lo veamos nosotros a un mes o a dos semanas de cuando sí vaya a iniciar ya el año escolar de manera real. Porque va a iniciar para el ministerio, pero para los padres, para la escuela, para los maestros no va a iniciar, al menos para la mayoría de maestros que no están siguiendo la línea de Xiomara, de Xiomara Guantes. O sea, posiblemente lo veamos nosotros en temas de adecuación de los centros educativos a semanas de iniciar el año. Porque aquí vemos que hay una improvisación importantísima de parte del Ministerio de Educación. Yo le pregunto a usted como padre. ¿Usted cree que es sano? ¿Que es correcto? ¿Usted que ha mantenido? Hay padres sí que están desesperados, como nos escribió uno ahí, que no aguantan esos muchachos, que los cuadernillos, que están locos, que esos muchachos no quieren estudiar, que los profesores muy bien, gracias. Se escucharon, padre, en ese nivel. Ahí nosotros entendemos y conocemos lo que, o escuchamos lo que ya sabemos del nivel de ignorancia de muchos ciudadanos, que hay que respetárselo. El hecho de que no quieran tener esos muchachos en las casas. Pero tenemos, y hay una parte importantísima de padres, de tutores en el hogar, que han estado cuidándose ellos, cuidando a sus niños, y que lo tienen en el hogar y que han buscado la forma, que han buscado la forma, sabemos que es difícil, que se complica, que han buscado la forma de tener a sus muchachitos en las casas cuidándolo. Y que el señor de educación les pida a los padres que lo lleven a los centros educativos. Yo le pregunto al señor ministro, si sus hijos, sus nietos, porque hijos ya son adultos, me imagino, ¿verdad? Pero sus nietos, él los va a mandar a las escuelas. Bueno, yo pienso que deben de estar en colegio privado. Cuando tú ves, cuando tú ves a este señor Furcá dando palos a la ciega, improvisando a un ministerio de salud, a un gabinete de salud, aquí nosotros tenemos al señor Luisito, de la Provincial de Salud, que dice sencillamente, y nosotros tenemos una tasa un tanto reducida en comparación con otros pueblos, por ejemplo, San Cristóbal. Cuando tú ves que aquí el director de salud, el representante de salud, te dice, pero es que no están las condiciones dadas para que inicie el año escolar. O sea, es que es una locura que rayen los ridículos. Señores, no hay palabras, no hay forma. No hay forma de nosotros entender qué es lo que está pasando por la cabeza del Ministerio de Educación. O sea, tú tratas de buscar, porque es que ni siquiera cuando dices, bueno, es que representan un sector empresarial. Pero, ¿qué tanto se va a beneficiar el sector empresarial a un mes del cierre del año escolar? De que los muchachos vayan semipresencial. Posible ser que estén creando las bases para que ya, para julio, me parece, para septiembre, que aquí inician las clases, me parece, digan, no, ya las clases empezaron semipresenciales, hay que empezar en septiembre. Eso es lo más que podría ser. Porque primero los niños no están comprando, no van a comprar, porque pueden ir hasta con ropa si no tienen sus uniformes. No van a comprar uniformes, no van a comprar cuadernos, no van a comprar la compra que se hace, el gasto excesivo que se hace al inicio de un año escolar. O sea, cuando tú tratas de buscar los elementos, la presión que se esté ejerciendo para que se abran las docencias en la República Dominicana, tú no encuentras. Y a mí me gustaría que alguien nos brinde luz. Porque es que nadie sabe ni puede decir ni nada. El mismo Robert está ahí, que conoce a profundidad los temas de educación. Él no sabe qué decir del por qué van a abrir el año escolar a cuatro semanas. Yo pregunto, aquí vemos unas seis personas, a cada uno, y no saben por qué es que no hay un argumento de peso que ni el mismo ministerio le ha dicho a este país. No, nosotros tenemos que empezar el año escolar, porque se ha determinado que los muchachos hubo un nivel de decepción de un 80% y por lo menos que lleguen el 20% para que no se pierda totalmente. Por poner un ejemplo, o sea, argumentos de peso. Hay que ir para que por lo menos un 20% de la población educativa, la educación que toma clases, los muchachos en las casas, no pierdan el año. Podría ser un argumento para decir que no se perdió. ¿Qué otro argumento puede utilizar el Ministerio de Educación? A mí no me llega alguno que tenga el suficiente peso para que decirle a la República Dominicana, para decirle a los padres, para decirle a los maestros que no quieren ir a arriesgarse, que la mayoría tienen condiciones de salud. No veo algún argumento que el mismo Ministerio de Educación le pueda decir a este país qué es lo que los está llevando al inicio del año escolar. Padres, amigos televidentes, nosotros debemos de ser voceros de que usted no mande a su muchachito a la casa, a la escuela. ¿Qué usted va a ganar enviándolo cuatro días, cuatro semanas? Que el muchacho se contagie del bendito COVID y se lo lleve a usted, se lo lleve a la abuela, se lo lleve al tío. Si bien es cierto que los muchachos jóvenes, los niños son los menos afectados, pero su niño puede tener un problema asmático, un problema pulmonar, condiciones de salud, de defensa baja y el muchacho se le puede ver bien feo, bien mal. Entonces cuando tú ves todas estas cosas, la insensatez, la insensatez del gobierno en ese sentido, a mí me parece descabellada. Porque es que no hay algo que justifique en estos momentos abrir unas escuelas. Ahí vimos una actividad, una actividad vacía. ¿Vacía por qué? Porque no es tan uno de los principales actores del tema educativo, que son los maestros. Una escuela sin docentes, un aula sin docentes no es un aula. Decía la representante del ministerio, no, nosotros vamos a cumplir con que las clases inicie. Hay los maestros y los padres y los niños y el seguridad del centro educativo, que son personas mayores, los directores de los centros educativos, escuelas sin agua, sin baños. Por Dios, nosotros debemos de llamar a la sensatez del gobierno. Debemos de llamar a la sensibilidad del gobierno dominicano. Nosotros debemos de llamar a la sensibilidad de todo el pueblo, de todos los ciudadanos de este país. Para hacerle entender al gobierno que las cosas no se pueden hacer de manera improvisada. Y hemos dicho en un sinnúmero de ocasiones que la vida, la salud, está por encima de todo. Hasta por encima de la educación. Sin salud no podemos educarnos. Y hay que estar claro en eso. El gobierno dominicano y Luis Abinader, que no lo hemos visto, que se ha referido mucho al tema, se ha mantenido un tanto de lado con el tema de la educación y el FUCA, porque es que el FUCA todos los días dice una cosa nueva. Y la señora vicepresidenta, por otro lado, a veces medio improvisando, como alocadamente. Entonces todas estas cosas se crean cierta decepción de un gobierno que debe de trabajar en conjunto, debe de trabajar en conjunto para que nosotros no veamos este nivel de cosas tan descabelladas. No al inicio del año escolar a solo cuatro semanas. Los padres no manden sus muchachos. Y el que esté cansado de sus muchachitos, pues mándelo y que Dios lo cuide. Muchísimas gracias. De mañana.